Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Gilla y hoy os vengo a enseñar un nuevo cacharrito. En esta ocasión os voy a enseñar una batidora de vaso, creo que es la primera que os enseño en el canal y sé que es algo que a muchos os interesa. Es de la marca Cecotec y se llama Gran Katana. En la cajita de descripción os voy a dejar el enlace por si queréis ver más información sobre esta batidora o si queréis comprarla y también os voy a dejar el enlace a mis otras redes sociales por si queréis ver más contenido. Ahora os voy a dar más detalles sobre esta batidora Gran Katana, pero ya os adelanto que es súper rápida, súper potente, consigue unos resultados increíbles en muy poco tiempo. La verdad es que me ha dejado súper sorprendida. Así que ya sabéis, ¿os apetece ver cómo funciona esta batidora Gran Katana? ¿Qué tal tritura? ¿Y si merece la pena? Pues vamos allá. Bueno, pues aquí estáis viendo los accesorios que trae esta batidora Gran Katana. Lleva la base, el vaso y la tapa. Aquí estáis viendo el vaso. El vaso tiene una capacidad de 1,8 litros de capacidad útil y es de cristal termoresistente. He estado viendo que muchas batidoras de vaso llevan el vaso de plástico y para mí es un punto muy positivo que el vaso sea de cristal, y por supuesto que sea termoresistente, es decir, que pueda triturar tanto en frío como en caliente. Tanto el vaso como las cuchillas y la tapadera son aptos para lavavajillas. Dentro del vaso estáis viendo las cuchillas que son desmontables y además se desmontan de una manera sencillísima. Simplemente damos la vuelta al vaso, levantamos esta especie de asa que tiene y ya está. Al tirar para arriba van a salir las cuchillas. La verdad es que se desmontan de manera facilísima, súper cómoda y así pues las podemos limpiar en condiciones. Una peculiaridad que tiene esta batidora Gran Katana es que lleva nada menos que 8 cuchillas. Si veis, en la parte de arriba lleva 4, en la del centro lleva 2 y abajo del todo lleva otras 2. Y además las de abajo del todo van a girar en sentido contrario a las de arriba, de manera que van a hacer un poco efecto tijeras y van a conseguir unos resultados mejores y más rápidos. Ahora después vais a ver varias pruebas. Poner el vaso en la base es muy sencillo, hay que hacer un poquito de giro para que quede bien anclado y deciros que la batidora lleva un doble sistema de seguridad y que solamente va a funcionar si está bien puesto el vaso y si está bien puesta la tapa. Si la tapa no está cerrada o no está bien anclado el vaso, no os preocupéis que no se va a poner en marcha. En cuanto a la potencia deciros que es súper potente, que tiene una potencia máxima nada menos que de 2.700 vatios, una pasada, y una potencia nominal de 1.800. La tapa que nos la ha enseñado es de plástico, por supuesto libre de tóxicos. En la parte de atrás tiene un aro de silicona desmontable para poderla limpiar en condiciones. Y en la parte de arriba tiene como una especie de tapita que podéis poner o quitar y que puede resultar útil pues para hacer elaboraciones en las que queremos que algunos ingredientes se vayan añadiendo poquito a poco. Lleva también un cubilete que también se quita y se pone y girándolo se queda bien anclado a la tapa para que no se salga ni tiemble ni nada. El manejo de la batidora también es súper sencillo, tiene una rueda como estáis viendo y si la giramos hacia un lado vamos a poder elegir una de sus cinco velocidades. Y si la giramos hacia el otro lado tenemos la velocidad pulse que sería como una velocidad turbo. Para utilizar el pulse o el turbo necesitamos estar sujetando la rueda con la mano, no la podemos soltar. Os voy a enseñar también la parte de abajo de la batidora para que veáis que tiene una especie de patitas de silicona. Se queda bastante fija y la verdad es que no se mueve nada ni siquiera triturando hielo. Además no tiene ventosas por lo que si necesitáis estar moviéndola de un lado a otro no vais a tener ningún problema. Y bueno pues yo creo que va siendo hora de enseñaros las pruebas que he hecho con esta batidora para que veáis cómo funciona. Lo primero con lo que la he probado ha sido con un granizado de naranja. La tarde anterior dejé preparados unos hielos de zumo de naranja simplemente rellenando una cubitera con zumo de naranja y congelándolo. Además de esos hielos puse también un chorrito de zumo de naranja. Para picar los hielos utilicé el pulse y mirad qué rapidez. En sólo dos golpes de turbo teníamos ya el hielo picado pero para hacer el granizado me faltaba un pelín de líquido así que añadí un poquito más de zumo de naranja, di otro golpe de turbo y ya estaba de textura lista para beberse. Sin ninguna duda es el granizado más rápido que he hecho nunca. Otra prueba que he hecho ha sido un batido de fresa. Como estáis viendo puse fresas naturales ya lavadas y las puse enteras sin trocear un chorrito de leche y un pelín de edulcorante. Lo puse simplemente 10 segundos a velocidad 3 y quedó perfecto. De nuevo creo que nunca había tardado tan poco en hacer un batido. He querido también probar a triturar frutas congeladas a ver qué tal se comportaba esta batidora y al igual que con los hielos lo hice a golpes de pulse y con sólo unos golpes en cuestión de muy pocos segundos ya la teníamos completamente triturada y ya veis que en tan sólo unos segundos tenemos listo un helado que está buenísimo. Y por último hice un salmorejo. La receta que hice fue el salmorejo tradicional para el cual utilicé un kilo de tomate espera, un diente de ajo, 200 gramos de pan troceado, 100 gramos de aceite de oliva virgen extra y 10 gramos de sal. Lo primero que hice fue poner en el vaso el kilo de tomates, el diente de ajo y la sal. Trituré simplemente durante 10 segundos y el tomate estaba ya completamente triturado. Añadí después los 200 gramos de pan y en esta ocasión trituré un poco más, 30 segundos. Por último abrí la tapita para ir incorporando poco a poco el aceite y que fuera emulsionando, puse la batidora a velocidad mínima, fui añadiendo poco a poco el aceite y cuando ya terminé de echarlo todo pues el salmorejo estaba listo. Y quedó perfecto, de sabor pues como siempre riquísimo, pero es que quedó con una textura espectacular y ya habéis visto lo que he tardado. En menos de un minuto estaba el salmorejo en su punto. ¿Conclusiones? Bueno pues ya habéis visto, la batidora está genial, es súper potente, es muy rápida, tiene unos buenos materiales. Si en casa os gusta tomar gazpacho, salmorejo, si os gusta haceros bebidas naturales, batidos, granizados, smoothies... Por supuesto me parece una batidora súper mega recomendable. Yo por mi parte no os cuento mucho más. Como siempre, pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo y me queréis dejar un like os lo agradezco muchísimo. Y para cualquier cosita me podéis dejar vuestros comentarios por aquí o en redes sociales. Nos vemos pronto, un besito a todos, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! y